Por eso, pero ¿en qué número están en cuadradito? En el libro 1, unidad 10. A ver, le escuchamos a la niña. ¿Dista? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen, 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 esperen un ratito activo con la letra. Quiero solamente el karaoke, ¿ya? Ahí sí, ya, a ver, otra vezita, niña, ¿lista? Ya, listo, ya. ¿Lista? ¿Cuál está ahí? Se me atrasó. A ver, esperen, esperen. Otra vez, otra vez. Ahí va de nuevo. No se me atrase. ¿Lista? Ya. Hola, una, dos, tres. Bueno, siga la otra niña que me decía, ¿cómo es? Siga Lema A ver, aquí ya le pongo, ya le anoto aquí la niña Elizabeth Y permítanme un repito, niña Lema Profe, Diana Zuleta está con el micrófono prendido Tiene el micrófono, Zuleta, ya, lista Lema, ahí va Uno, dos, tres Casi, casi, pero se nos fue desigual A ver, ¿quién más dijo? Brianna Zuleta, a ver ¿Lista Brianna? Sí, profe Ya, ahí va Lista, una, dos, tres Ok, entonces mire ¿Usted dijo? Jueristogi 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 I know, I know Isander de este y voz Tiene que hacerlo igualito, ¿no? Para que le salga bien bonito A ver, vamos con otro niño voluntario ¿Quién? Yo, Sofía Araujo A ver, Sofía Araujo Qué linda A ver, vamos ¿Lista? Ya, permítame Permítame, le escuchamos a la niña Y ahí le doy la palabra ¿Listos? A ver, niña Araujo Una, dos y Tres Where is Doji? Where is he? On the chair In the bag Where is Doji? Where is he? I know I know On the table Ok, listo Rofe ¿Quién más? Yo, Andrés Pérez Quiero contar A ver, siga Pérez Siga Pérez Condor Luego Condor Siga Pérez ¿Estás listo? Rofe Cuento tres Uno Rofe, estamos en una plataforma Dos Tres Where is Doji Where is Doji? Where is he? I'm the chair In the bag Where is Doji? Where is he? I know I know Es un beso El chibol Bueno, mire Le salió Casi, casi Listo Jair Cabrera Profe Profe Jair Cabrera A ver, esperen un ratito Le contesto a la niña Ahí que dice Si estamos en la plataforma Si tiene acceso Abra la plataforma Si no puede No me da acceso No me deja ingresar A la plataforma Y esta sería la segunda vez Que usted no puede ingresar Niña Tiene que grabar ahí En la computadora mismo El acceso Listo Siga Profe Jair Cabrera A ver, Jair Una pregunta, Jair ¿Ayer estuvo en clase? Sí, pero sí estuve ayer en clase Sí, porque casi le pongo falta yo ayer Pero no le puse Sí estuve, buenos días Sí estuve, profe Sí, sí estaba Sí, sí, ya le puse aquí No le puse falta Pero estaba con la duda Buenos días Mis disculpas Lo que pasa es que Mi hija sí estuvo ingresando a la plataforma Hasta el día de ayer El día de hoy estoy tratando de yo darle ingresando en la tablet Y me sale que su cuenta ya está con un error Qué raro Sí, ingresa a la plataforma El día de hoy es el que tiene el problema, profe Claro, entonces No sé si le puede volver a cargar el La, la, ¿cómo se llama? La, la, la contaseña nuevamente Es que le estoy haciendo ya varias veces Profe, me dice que debo registrar una nueva cuenta Uy A ver, veamos, veamos Y ahí sí que, ¿cómo les ayudo? Porque Yo creo que les di mi cuenta A ver, déjenme ver por acá Qué raro Permítame, solo le busco rapidito Estaba trabajando tranquilamente, profe El día de hoy Mi hija, ella siempre me pide que le ayude Y yo le estaba dando ingresando Como siempre Pero no, no ingresa Estoy poniendo la clave Claro No ingresa Me dice que debo registrar nuevamente Una nueva cuenta Ya, pero And the chair is the back Where this dog is What is he? I know I know Listo A ver el otro niño Me parece que era Iker Siga Yo, profe Siga Iker me dijo ¿Quién era? Mi hijo A ver, cóndor Le escucho Siga, cóndor Cóndor There is doggy Where is he? I know A ver, la niña que me interrumpe Y ya no le doy la palabra Otra vez, cóndor Otra vez Where is doggy? Where is he? I know I know I'm not talking so bad Where is Ya, listo ¿Quién más era? ¿Quién más? Yo, profe También Se saltó de Emilio También, Yar A ver, solo escuché Alcancé a escuchar Yar A ver, Yar Siga Se saltó de Emilio Yar Siga Yar Siga Niño, Yar Se me fue Yar A ver, el otro niño ¿Quién era? Yo, profe Cadena A ver, Cadena Siga, Cadena Profe, déjenme poner el karaoke Para ver si me Si pueden escuchar Mi karaoke ya A ver, el niño El niño ya se demoró Pues se demoró A ver, ¿qué mismo? Va a cantar Ahí se le escuchó No, no, no Quiero que ponga la canción La música Solo la música ¿Qué nombre es? What is Doggy I don't know But this day Anthony Rodriguez Ya, listo Anthony Ya le puse a Anthony Ya, listo ¿Quién más? ¿Quién más? No, yo Isabela Palacio Yo, profe Palacio Siga, Palacio Palacio, siga Sin la música Sin la música Así nomás Where is Doggy? Where is he? On the chair Near the bar Where is Doggy? Where is he? I know I know He's number of baseball Muy bien, niña Otro niño Se saltó de Emilio No me estoy saltando, niño No está en orden de lista A ver, siga, Emilio ¿Qué nombre? ¿Qué apellido? Cadena, profe Siga, 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 cadena Where is Doggy? Where is he? On the chair In the bar Where is Doggy? Where is he? I know I know Están desde the table Eso, ya Ahí sí, ya Perfecto ¿Quién más? Yo, profe Hola Christopher Tapia Paola 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 Siga, Paola Where is Doggy? It's um I know I know I know It's my book Where is Doggy? It's um I know I know I know It's my book Ya, no se olvide que debe poner la letra en su libro, en su libro también tiene la letra, ¿no? Pero ya no puede usted leer, ya debe ser de memoria, ¿no es cierto? Facilito, mire Where is Doggy? Where is he? On the chair ¿No es cierto? Mati Torres A ver, vamos con Christopher Tapia No matí a esta red Ok, Natalia Siga Tapia Where is Doggy? Where is he? On the chair Near the back Where is Doggy? Where is he? I know I know I know It's on the table Correcto Otro niño, niña Mati Torres Siga Matias Siga, siga Where is Doggy? Where is he? On the chair No me va Where is Doggy? Where is he? I know I know Eso, muy bien Otro niño Correcto Otro niña Sebastián Briseño Siga, siga Siga, siga Briseño Where is Doggy? Where is here? On the chair Near the desk Where is Doggy? Where is here? I know I know It's on the table Eso, bien Otro niño, niña Otro niño, niña Otro niño, niña Yo, profe Briseño Soñay Siga, soñay Siga, siga Siga, siga Sí, pero se me saltó La primera parte Sáñay No se olvide Que es Where is Doggy? Where is Doggy? Where is he? 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 Otro niño, niña Ok, so I need Vamos a empezar Tierra Miriam 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 Zuleta Siga, siga Siga, siga Niña Zuleta A verle Ok, Sobby Start to complete Vamos a empezar Por favor Vamos a empezar Con el Que tenemos ahí Ok Where is Doggy? Empezamos Armar Dos minutos Primero Por favor Where is he? I know 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 Listo Niña Briana Pero Se oye otra persona Hablando ahí Listo Cierra el micrófono Otro niño Ismael Siga Ismael Ismael que? Se entretenga ¿Ismael que? Repite lo que dice Si te entretenga No vas a entender ¿Me haces el apellido? Me haces que yo te planteo respeto Todo niño inteligente entiende con las palabras No con los golpes Tenga la bondad Está prendido un micrófono ahí Tenga la bondad Cierre Está Anthony Rodríguez A ver este Ismael siga Where is the doggy? Where is the I know Se me saltó Otra vez Otra vez Where is the doggy? Where is the On the chair I know I know Eso ya Muy bien Ismael Siga otro niño Niña No le escuché el apellido A ver A ver Aguiar Siga Listo Aguiar Listo Aguiar Ya le escuché Otro niño que me hablaba ahí Yo soy mi pulido Pulido Amy A ver lista Amy Y hablamos Ya le escucho Where is the doggy? Where is he? On the chair Near the lab Where is the doggy? Where is he? I know I know And under the wall Muy bien No la pude mirar en pantalla Pues Amy Pero le salió De película Vamos con otro niño Niña Ah ya la vi Ya la vi Ok Amy ¿Quién más? Apellido Yo Yo No No prenda y apague el micrófono Dígame Apellido No le oigo No le oigo Cisneros Ya Siga Cisneros Siga 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 Where is the doggy? Where is he? Where is he? On the chair Near the back Near the back Where is the doggy? Where is the doggy? Where is he? I know I know I know I know It's under the The dog I know It's under the The dog Bien Listo Ok Josué Otro niño Niña Listo Listo Aaron Ya le escuché Otro niño, niña Christopher No, pues Tapia Ya le escuché, Tapia A ver, otro niño A los que ya no puedo repetir Tenemos chance al otro niño Siga ¿Nadie más? A la una A las dos Siga, Iker Espera, espera un rato Sin canción, así nomás Sin canción porque se demora, siga ¿Dónde está el doggy? Eso ¿Dónde está el doggy? ¿Dónde está el doggy? ¿Dónde está el doggy? Eso ¿Dónde está el doggy? No, no, no ¿Dónde está el doggy? Eso, muy bien, Iker Correcto Otro niño, niña Verá que ya le estoy pidiendo Present ¿Quién, quién? Córdoba Siga, Córdoba ¿Dónde está el doggy? 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 I know I know And the little boy Correcto Muy bien, niño Niño Córdoba Alan Siga, otro niño Niña No hay más ¿Nadie más? Queda pendiente A ver, ¿quién? Yanina Ah, ya, Yanina Ocaña Siga ¿Dónde está el doggy? ¿Dónde está el doggy? ¿Dónde está el doggy? ¿Dónde está el doggy? I know I know He's under the table bravo, Janina excelente, otro niño, niña queda pendiente entonces, ¿no? Zuchillo ¿quién más me falta? Zuchillo, me falta ¿Damián ya cantó? ¿Damián? ¿Damián Yar? Sí, sí canté sí, ya cantó usted, sí estaba aquí me falta Ruiz, Montes Minga, Mazacela, Manzano me falta Esparza, Nayeli Chacha y Andrade de los que nombré tal vez alguien, ¿no? mañana, mañana ya listo vamos con la siguiente, dice así Sofía, Wednesday Wednesday Sofía April 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 28 28 28 2021 2021 Pregunte a su compañerito Chacha ¿What date is today? ¿What date is today, Chacha? eso, Wednesday John Wednesday no ha estado John siga Esparza Wednesday Esparza Wednesday tampoco está Esparza siga Luciana Manzano Manzano Wednesday Manzano Mazacela Katia Wednesday razón que no me dijeron nada Minga Minga Siga Wednesday April April Winberg A ver el niño Minga Wednesday Bury April Enbar 28 28 28 2021 2021 2021 Montes Present teacher Siga Wednesday Wednesday April 28 April 28 2021 2021 2021 Muy bien Ruiz Ruiz Present ¿Usted no cantó? No Mañana, no Mañana, mañana Siga Wednesday Wednesday April 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 28 April 21 Yo tampoco lo conté 21 21 21 A ver el niño Montes No, como era el niño que me está hablando Pero yo tampoco lo conté Sí, ¿qué apellido? Apellido Elían Montes Elían Montes ¿Mañana o ahorita? Eh... Ahorita A ver ya le escucho Ahorita le escucho Jue... 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 A ver... O mañana Ma... O mañana... Mañana... Mañana le escuchamos Ya, listo... Tranquilo... Eh... Tapia... Tapia... Presente, profe... Wendday... 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 April... 28... April... 28... 2021... Listo... Se nos acabó la hora, vea, solo cantando... Jeje... Listo, bueno... Ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Bye bye, teacher... Lo que me falta mañana... Bye bye, teacher... Bye bye, teacher... Bye bye, teacher... Bye bye, teacher... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... ¿Qué dijo? ¿Alan, chiquillo? ¡Alan, chiquillo! ¿Qué está, Alan? ¿Qué ha estado, Alan? Sí, bye bye... Bye bye, teacher... ¡Alan, mañana, Alan! Bye bye, bye, bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye, mañana... ¡Alán, chiquillo! ¡Gracias!